Hoy sabíamos que era un día que teníamos que ganar el primer jugo en casa después de un retribu bastante largo y estaba uno de nuestros mejores pitches en la Lomita y queríamos ganar. Lo que él ha hecho toda la temporada, batallar hasta el final, sabíamos que no se quería salir del juego, pero ya tenía muchos picheos, pero de verdad agradecemos todo lo que hizo por nosotros. Muy contento, muy contento. Mañana vamos a salir a dar todo lo que tenemos. Tenemos muchas chances de que la serie se termine mañana, estamos aquí en la casa, sabemos lo bien que juegan los muchachos en la casa y bueno, gracias a Dios todo salió bien. Definitivamente un buen sabor, de lo mejor. Es como comerse uno de los mejores postres. Es como comerse uno de los mejores postres. Queremos estar aquí cada año compitiendo en los play-offs y ganar aquí en casa con esas fanaticas increíbles que teníamos hoy y ha sido muy especial. Es una experiencia que nunca se me va a olvidar. Es una experiencia increíble. Solamente con 21 años poder estar aquí con el equipo de los Astros jugando play-offs en mi primer año de Grandes Ligas, de verdad que es una bendición. Tener esta victoria hoy es algo impresionante para mañana tratar de terminar la serie, tomar varios días de descanso y esperar a que este ex-South Toronto pase a las próximas rondas. No, nunca relajarse porque estamos jugando con un equipo, con un equipo bastante bueno, un equipo competidor, un equipo agresivo. No podemos confiarnos, relajarnos porque ellos van a tratar de ganar un partido y llevar la serie a su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!